¡Hola a todas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un videito nuevo. Y en el video de hoy les quiero mostrar cómo hago con pelo corto ahora. Yo sé que para algunas este no es pelo corto, pero para mí, si me sigues desde hace un tiempo y sabes lo largo que tenía el pelo, esto es calva. Estoy amándolo. Tengo que decir que me costó un poquito acostumbrarme. Al principio fue como, uy, la c***. Pero ahora estoy feliz, me encanta y les quiero mostrar cómo me gusta más. Así es mi pelo, como después de secarlo con secador, no es mi manera favorita. Siempre me ha encantado el pelo ondulado y me parece que el pelo corto, ondulado, se ve muchísimo más bonito, un poquito despeinado. Así que hoy quiero enseñarte cómo lo hago. Y pues nada, si te interesa, quédate porque ya voy a empezar. Bueno, lo primero que voy a hacer es dividir el pelo. Esto va a ser un poquito difícil porque no tengo la verdad como nada. Con qué cogérmelo. Solo un ganchito. Espero que me alcance a corto el pelo. Mira, yo puedo tener pelo cortico, pero tengo mucho pelo. Entonces, bueno, ahí ya lo logré. Y esta división es súper importante porque la parte de abajo es la más cortica, entonces es la más difícil como de agarrar. Voy a utilizar esta pinza, que es una pinza gruesa, para encrespar el pelo. Y voy a coger pedazos gruesos también. Porque no quiero que el pelo me quede demasiado crespo. Entonces lo que voy a hacer es que la cojo desde la raíz y voy a dejar las puntas sueltas. Ya cuando lo dejo aquieto ahí un momentico, lo que voy a hacer es que voy a dejar la pinza así y voy a jalar el pelo hacia abajo para que me alice bien las puntas. Y va a quedar algo así. Yo sé que se ve un poquito raro en el momento, pero cuando termine, todo va a tener sentido. Ahora voy a coger la siguiente y voy a hacer las ondas siempre hacia afuera. Entonces desde la raíz hago toda la vuelta y dejo las puntas por fuera. Lo dejo ahí un momentico. Y cuando lo saco, alizo la punta. ¿Sí ven? Y voy a dejar esto así y me voy al otro lado. Entonces desde atrás, un pedazo grueso, y esta vez voy a hacerlo hacia afuera de la cara, otra vez para el otro lado. desde la raíz y dejo las puntas por fuera. Y en esta parte lo que voy a hacer es que esta parte de adelante la voy a peinar hacia afuera. O sea, lo mismo que hicimos ahorita. Y las otras partes, las de atrás, las voy a peinar hacia adentro para que queden diferentes a las anteriores. Entonces la de adelante la peino hacia afuera para que me abra la cara. Suena muy raro. Y las de atrás hacia adentro. No tiene que ser para nada perfecto porque la idea es esa, que te quede todo desordenado. Entonces si cogieron demasiado cerquita como de las puntas, no pasa nada porque para eso cuando la sacamos como que alisamos. Bueno, entonces si queda demasiado crespa pueden alisar todavía más. También hay un peinado que es todavía más lindo, es muy parecido, pero si quieren aprender cómo hacer los ondas con plancha déjame en los comentarios y yo les hago ese video que creo que es mi forma favorita. Y voy a repetir otra vez lo mismo, voy a separar otra vez el pelo y obviamente si tú tienes menos pelo pues menos separaciones vas a tener que hacer. Ahora lo que voy a hacer es que voy a peinar hacia afuera y hacia adentro. Voy a alternarlas. Entonces la primera hacia afuera, siempre desde la raíz. Ahora la siguiente va a hacer hacia adentro. y esta de adelante siempre va a ser hacia afuera. No importa si les toca hacer dos hacia afuera, siempre la de adelante tiene que ser hacia afuera. Miren. antes de llegar a la última partición lo que me gusta hacer es coger un poquito de laca y la he hecho en todas partes y me gusta como levantar el pelo y ahí es donde pongo la laca. Y le hago un poquito como así. Yo sé que esto no es demasiado bueno para el pelo pero me gusta porque le da un poquito más de textura. Pero miren que no las estoy peinando, o sea, las estoy haciendo así. Y ahora sí, divido la última parte y estas las voy a hacer todas hacia afuera. Y entonces aquí lo que estoy haciendo es coger pedacitos un poquito más delgaditos pero igual gruesos y básicamente lo estoy haciendo hacia atrás. Esto me va a ayudar a que la onda tenga mucho más volumen en la raíz que es lo que más me gusta. Y es como lo que a mí me parece que le da como lo bonito al peinado. Bien, bien desde la raíz casi como si fuera un rulo pero sin quemarse. Y después, listo. Sienten bien. Sienten bien. Sienten bien. Y las voy a dejar enfriar así. Ya cuando tengo los dos lados listos lo que hago es que me paso todo el pelo para adelante vuelvo a rociar un poquito de laca y es un poquito nada más no necesito demasiado. Destruyo un poquito los crespos y ahora sí voy a pasar los dedos para separarlos. y esto va a hacer que las ondas queden mucho más despeinadas y se vea un montón de volumen en el pelo y un poquito más desordenado y me gusta más que el pelo liso así que espero que les haya gustado mucho esta es una de las formas en las que me peino ahora que tengo el pelo corto me gustó un montón y como pueden ver no se demora nada. nada si quieres ver cómo lo hago con una plancha déjamelo en los comentarios y nos vemos la próxima semana aquí ¡Chao, Li! Este es otro producto que me gusta mucho utilizar es de Christine S y me gusta porque es como que se para el pelo me echa un poquito así como en las puntas huele de li te ni me 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 ¡Gracias!